¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a contar el avance del capítulo número 9 de Irumakun, Marimasita Irumakun. En fin, el último capítulo, pues, Clara quiere demostrar... Bueno, quiere quedar con Irecita Kumana, perdón, porque acaba de avanzar al For Love. Quiere quedar con... ¿Cómo se llama? Con Irumakun. Porque la rubia, nuestra presidenta, nuestra querida Azacel se quiere llevar. Ella piensa que Clara quiere jugar más con Irumakun, pero no es así. En fin, y claro, Clara se mete en la clase de seducción. ¿Para qué? Y no me se fijen en él. Fue muy bonito, básicamente. Fue muy bonito. Vomitamos arcoiris con su familia de Clara. Demasiada mona. Y bueno, en fin, que nada, básicamente fue eso. Y después le dice, es que algún día te enamores de mí. Yo en plan de que... ¡Bum! ¡Tú jalen! ¡Bum! Pesos número 8. Clara a Melomelo. Clara no cree que Irumakun sea frecuentemente llamada por Ameri. Para dirigir el sentimiento de Irumakun hacia mí, tomará una lección de tentación de la señorita Slimé. Juego de ella, ¿ves, eh? Una tribu de su cubo, ya ves. Clara está entusiasmada por volver loco a Irumakun, pero el grado Iroke de Clara también ha registrado un número sorprendente bastante. 3%, por cierto. Ahora sí... No, 2% o 3%, no me acuerdo. Ahora sí, Clara planea usar esta mano para cautivar a Irumakun, que por cierto, subió al 10% al final del capítulo. ¿Es realmente posible convertir la entrada en una melodía? Me sorprende. Me sorprende que lo dejaran así. Y otra cosa. Eh... La... ¿Cómo se llama la otra? Elisabeth creo que dijo o es... Sí, Elisabeth creo que dijo que se llamaba la rubia esta. ¿Cuánto tenía? ¿87 o noventa y dos por ciento? Creo, no me acuerdo cuánto tenía. Casi tenía un cien por ciento. Y... Y nuestra rubita, la peque, la peque. Ahora sí, la peque. No sé hablando de la alta. La peque. ¿Tenía cuarenta y siete? No, perdón. ¿Cincuenta y tres? ¿Creo? ¡Jejeje! 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 Vale, empezamos a Asmodeos y a... Y a Iruma. Que claro, le dijo a Meri, le dijo, te esperaré aquí. Para que crezcas. O sea que básicamente... Y con eso le han dado como ánimos a Iruma para que suba de rango. No sabemos para qué quiere subir de rango, Iruma. Pero quiere subir de rango. No lo sé. No, no. No. No, no. No. Tan cuando con el balón presionario, creo Pues no sé por qué es una espada Iruma metiendo sus pies, vale Iruma está asustado porque está viendo a todos en Mood Demonio No sé por qué Asmodeos pensando en por qué lo quiere hacer, imagino, ¿no? Aspire a Yoth para tener a toda la academia a sus pies, vale Ameri está con sus libros Seinen El mayordomo está entrenando a Iruma, por lo que se ve, aquí, practicando al balón prisionero Próximamente la terminación y los esfuerzos de Iruma Los esquiva, recordad que Iruma involuntariamente y inconscientemente ya esquiva toda clase de peligro Es que ya es cuestión suya Ni más bolas, aquí está el abuelo Suriban Cabreado, por lo que se ve, o serio Don Iruma, vamos a mejorar su rango, sea como sea Venga, aquí está haciendo correr a Iruma Que me sorprende que se haya hecho una coleta aquí, ¿no? Don Iruma, vale Le iba a repetir lo mismo Aquí Iruma ha determinado Aquí, esta escena Que dice, va a hacer que te enamorees de mí Y en plan de Que joder Joder, Iruma, que puta suerte Un humano ligándose a demonios Es un puto genio En fin Fue muy bonito Así que nada más Yo aquí lo dejo, Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.